Cosecha de mayo, semillón tardío. El semillón es una de las características más tradicionales de la Patagonia. Nosotros hemos decidido elaborar el semillón de una manera muy especial. Los racimos del semillón se los dejan madurar, sobremadurar, hasta el mes de mayo justamente. Y ya cuando la uva parece una pasa, se cosechan las uvas. Y a partir de ese momento comienza el proceso de fermentación. El producto de esto es un vino con mucha azúcar, con 60 gramos de azúcar residual por litro. Pero a la vez nosotros tratamos de mantener la frescura. Por lo tanto podemos disfrutar este vino previo a una comida, con una picada o antes de comer bien frío. O simplemente como postre y también es muy recomendable para acompañar con quesos después de cada comida. ¡Gracias!